bienvenidos a una partida más estamos con 80 puntos vieja vamos a ver yo creo que si gano si gano entre comillas yo creo que esta partida la veo más para ellos que para el nuestro bueno si gano esta partida que 99 puntos sería tanta la mala suerte de que me dé 19 puntos si dios quiere me da 20 puntos dudo dudo realmente que me dé 20 puntos son medio hijo de puta los puntos de clasificaciones este bueno los equipos los equipos a versión contra pop y no sé los dos son hipertanque en ley ahora no sé si la puc y se va a hacer daño creo que van a querer invadir no sé y evelyn contra nunu bueno nunu se manda no le importa nada se manda con la q y hace maravillas y listo y lo único tira la tira la q se mete entre medio y la útil ya está este bueno y evelyn solamente va a buscar a la de c en este caso de las hallas para deletear oa la casi para aguantar o sea la evelyn va a aparecer a lo último nada más para para limpiar o si puede este bueno talon contra casi bueno talon va a perder efectivamente y aparte porque está afk tal no sé por qué se fue afk o no sé mmm la veo complicada que se yo ya perdió un montón de ventaja vamos a empezar con la q ahí no me pez creo que se va a resetear eh creo que se te va a resetear amigo se te reseteo que pelotudo que por intenta por no recibir dos básicos que buena che que pete bueno ya está totalmente para ello la partida ah y bueno en bot y vamos a jugar a farmear nada más vamos a tener que jugar a farmear hasta que real el saque no sé guantelete trinidad no sé qué carajo a sacar van a apoyar totalmente la las hallas bueno la evelyn perdió un montón de ventaja ya está totalmente mucha ventaja perdió este quiere empezar con la q no oh shit tiene nivel 2 no me va a destinear este puta podemos ganar la entrada no va a morir bien ya está salió bien que cree que tiene salió bien me gustó ah un pequeño detalle no en la partida en la partida no que partida hablé de las que me trolearon totalmente ah la partida morgana el ADC es la Sasha que se iba a fecar a cada rato qué bueno encontrármelo de vuelta pero qué lamentable en contra me hubiera gustado tenerlo en mi equipo porque jugaba pero se iba a fecar a cada rato o sea muy lamentable muy flamable es el tipo seguramente debe estar flameando al pipe por no haber tirado un buen gancho a mí también me flameó totalmente por no ayudarlo y eso que ganamos la línea o sea por no seguirlo me empezó a flamear totalmente así yo ojalá que no se ve en otro lake juegue como un jugador que no toxique ya no vamos a dar cuenta si si se va a fecar un buen tiempo porque se tiltea qué manera de tiltear ese chabón muy desesperante que caga totalmente las ganas de seguir jugando con este tipo de personas bueno el top qué onda la poppy le está dando pelea a los dos ah no nada que ver nada que ver era solamente al en serio pipe en serio estás gastando mucho mana innecesario yo quiero targoñar un minion ahí viene el tanque bien hoja focus allá si no tiene nada no tiene nada efectivamente no tiene nada está seguro chaval tenemos muchos minions en contra hay muchos minions en contra como para hacer algo bueno estoy sacando totalmente bueno el pipe bueno sacó la moneta así que qué quiere hacer este chabón nivel 4 pero qué quiere hacer manija oh shit cayó el bueno para que lo podemos dar oh shit voy a morir me clavó en ignite oh zafé como los dios qué buena onda zafé zafé no me importa morí tebel morí de casualidad bro oh zafámonos no sé cómo vamos a decir lo que es zafámonos no sé cómo el nono va a intentar lo viste leona ¿a quién vi? al nono sí al nono sí lo vi tarde porque recién me había mandado bueno salió bien igual salió ward quemaron mucho quemaron un ignite el tal no se fue a aplicar otra vez qué lástima anda terreal por favor te he ya clavado con esas tres plumas que tiene ahí al lado de la torre que no se ve o te puede ir el pack también a ver viene ahí reconectado cheto no puedo mandar tengo ignite de vuelta o sea voy a targonear este a ver qué onda dónde estás paek estás en coma paek no puedes hacer mucho con esa vida eso sí yo tampoco puedo hacer mucho porque la DC está en bola no va a atacar el pike yo creo que la perdemos totalmente porque le van a hacer solamente focus a la real el pike le va a hacer solamente focus a la real no debería mandarme o el nono también no el cagaste real ah cagaste cagaste efectivamente era hobby no podía hacer nada saqué la pelota no es mi culpa vino con toda la leche y me iba a morir yo boludo cuál es la onda pero igual tenía razón el real igual no creo que iba a morir debe estar pingando que lo debe ayudar mala mía mala mía mala mía mala mía este bueno cómo vamos las manos bueno van nada más que las ollas tiene una aquí el real sacó la primera sangre creo que se sacó un doble el real ah no no murió el tanqueada vamos a farmear tengo que poner la E sacaron un dragon que rápido sacaron un dragon bueno si la Evelyn no hubiera perdido mucho tiempo en el red ya que se le reseteó vamos vamos con los pibes vamos con los pibes vamos con los pibes dale que estás haciendo vamos vamos ¿dónde vas chode pibes te quedás acá yo te protegeré nada vamos a armar acá todo el quilombo flasheó creo que el pack ¿no? no flasheó la popi bueno en tema de farmeo bueno el talón de haber llegado tarde van de uno los dos casi iguales nada más que pierde por un poquitín de farmeo muy bien el pack eh dale pack mandad tenedle la fluma te mando ah en serio le re nada lo re cagaron le re hicieron ah si sabía que tenía plata me mandaba no me tiraron ignite no me tiraron ignite ahí si me tanqueé la pelota como vos querías real hijo de puta que modo puedo sacar contra estos tipos che y vida y armadura nada más porque esto se va a definir a ley la salla ya se está filiando mal los pies tiene espadona obviamente el real tiene que seguir escalando el pack no sé dónde está se debe estar por sacar 6 el talón bueno se murió eh bota de movilidad el pack va a como nunca el pack así que nada bueno yo no tengo 6 el real si debería tirar la ulti aunque sea como para no me parece que es mala idea que quiere que te diga volteado 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 te agarro no tengo flash amiguin tiene ulti sash nada estamos perdiendo el farmeo estamos perdiendo el farmeo bro dejate agarrar porque están dormidos que dice boludo esta Evelyn dejate agarrar si pero el pike se y el pike o sea lo pueden guayotear es real es real oh yo no tengo 6 a mi menos mal que le re menos mal que le re porque yo creo que me mataban tiene 6 tiene las plumas es real viene otra vez en 1 puede ser si no hay oh ¿en serio? ¿en serio te one shoteo? no no te morir no no se morir que mierda No tenemos nada hijo de puta. Te cago a palo. Te cago a palo puta. Te como acá y te cago a la esquina. Ah, está el nudo. Ah, cagón. Nada, bueno. Muy lamentable. No me esperé el daño excesivo del Pyke. Estaba recontra guardiado. Acabas de pasar un visual y no romperlo. Se acerca la primera luz. Bueno, ya tengo las pasivas del minuto 10 que me da un porcentaje de armadura, resistencia mágica y un poco contra el CC. Y un poquitín de vida, creo. Esta partida la veo muy verde. ¿Por qué? Porque no tenía ulti. ¿Qué pasó ahí? Muy lento el targonche. Nada, el es real lo vamos a tener que aguantar. Muchos flameos, eh. Bueno, la mayoría del quilombo está en mid, en bot y nada más. En top ahí, tranca. Esperamos que el Sion haga algo en late. Yo también. Espero hacer algo. Aportar bastante. Tengo ulti, chico. La Sion no tiene un maná. Ah, está el pack ahí. Vamos a tener que jugar a parmear, lamentablemente. No vamos a poder hacer nada. Nuno está en bot. Todo el tiempo está en permabot. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué te agarró? What the fuck? ¿Cuántos flameas, che? Tengo ulti. Podríamos hacer cosas, ¿no? Ahí te van. Ahí te van. Desapareció no sé cómo, boludo. ¿A dónde vas, boludo? Te retuneo, vieja. ¿Qué pasó? No tengo maná. 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 Andate, conchuda. Venta, no tengo maná. No tengo maná para nada. ¿Puedo llegar a flashear y pegarle una cuicha? Eso es todo lo que puedo hacer. No sé qué va a hacer. No sé qué va a hacer, tal. No, no tengo maná. No tengo maná. No tengo maná. No tengo maná. Ay, qué lástima. No se murió. Cómala race. Vamos a farmar esto. creo que la salla se fue a que casi ahora titia no hay vino el 1 bueno bueno que sacó una kill el es real no lo que vi ahí no se murió casi murió el talón no fue war totalmente pero bueno el talon romeo eso lo que culo este bueno me parece que el más adaptable no es el más adaptable no la promesa del caballero no primero las botas porque totalmente son a de en botas y no me conviene nada y vida si me da es vida cambiar el trinque también ahí está cambié el trinque bueno las haya dos dos la veo muy muy verde nada talón no lo haga no lo haga talón no lo haga no en serio no es necesario no es necesario qué guap porque flashoff a buen ff agua que lindas partidas me sorprende este van a ir lo acabas de ver el mundo voy a guardar acá arriba el dragón para que no lo hagan está viendo que está yendo el 1 hasta yo lo hubiera visto y eso que se hubiera jugado medio no juego medio pero vivir al mapa siempre hubo bien cagón citó bien cagón así que nada él qué hacen no me sacan nada puedo contar lo puedo tanquear realmente va a venir el 1 otra vez ahora el 1 debería estar siendo medio efectivamente la evelyn debería tanquearlo no tengo ignite podremos hacer muchas cosas no tenemos nada ¿me ayudas? ¿me ayudas a rea? uuuh la roja, bien ahí vamos a continuar a botar bonearlo bien que bien, vamos a ponerle bien boludo vamos a llevarlo a farmear boludo que buena la real, decir que el bike le rola ulti si no lo hubiera matado ah, ahí está, que bueno, sacamos una placa aunque sea vamos a gastar todos los poderes ahí en esta mierda saca, dos placas sacamos gratis yo debería irme si, viene este hijo de puta yo vida no tengo, me quiero ir ay, no tengo vida no, déjame, no seas malo no, en serio, qué malo que sos qué me haces por todo a mí háganle poco a la real, es mucho más entregable le cancelaron el TP, ah no pelea a Evelyn, ya estás muerto no tiene que hacer nada, tiene que correr nomás no, se va a entregar a la muerte se tiene que entregar a la muerte, ahora viene el Talon y dejaron vendido a Toff bueno, vamos a sacarnos más armadura no, me pone, no regaló tantas placas a la... a la Popping, yo creo que justo había terminado esa pelea la verdad, no tenía maná, el 100, yo lo vi, no tenía maná totalmente innecesario fue ese TP se hubiera quedado en top se hubiera quedado en top bueno, en bot mientras íbamos oprimiendo a la Saja no tiene ulti tampoco tiene maná tiene maná se hicieron otro drago, no pasa nada ah, ya la real tiene el guantelete el... por vos, Talon ah, van a todo a medio, vamos vamos a medio talon debería ir a ayudar a la Poppa digo, al Ciro efectivamente debe haber algún guard no creo que esto todo así nomás efectivamente acá debe haber un guard seguro que hacen los muchachos, dale nadie me acompaña no, pasa nada no, pasa nada ay, alguno me presentó un ulti vieja no, mira que ojito es lo que te voy a sacar esa Saja esa Saja no, la van a ultiar no, la van a ultiar uno menos uno menos y efectivamente irá obvio no, no te ibas a salvar con la curación del R, eh no te ibas a salvar y aparte me ibas a dar el heal a mi porque estaba al lado no te ibas a salvar todavía revieron y... está acá que estás haciendo Talon querido? a muere? bien vamos a gastar manada en la torre vamos a pegarle con la Q mira, todavía reviento y... oh no quiero targoniar el tanque si me deja quiero targoniar el tanque y volver con el caballero oh fuck otra vez que molestos que son vamos a ir acá que molestos tío que molestos que son no quería usar flash la Saja está ahí en top farmeando en... la zona de los pájaros bueno, por fin vamos a comprar un visual, no? al fin lindo y hermoso visual yo creo que debería sacar solario así que... eh... vamos por el heraldo saquemos heraldo saquemos heraldo para contraatacar esos dos dragones de viento pueden llegar a cualquier lado con ese dragón están en top obviamente nosotros también vamos a rotar debería venir el Sion con nosotros para asegurar el heraldo asegurar el heraldo seguramente el guardeado lo tiene que tener no, no, no lo tiene el guardeado que buena onda pero acá atrás sí están todos, mira hasta el nulo está no, 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 no vamos a darse la S de total ah ya no, que hizo? no, te mandaste solo, él muere no, maneja suicida te mandaste solo Vamos a toda la ranchada acá Vamos a TR Chao Ah, que mierda Chao, uno menos Bien, Poppy Yo me quedo acá con los pibes Me quedo acá con los pibes Vigilando el territorio Bien, yo me quedo acá Al uno no lo veo por ningún lado Ah, al uno fue para vos Nada, me lo dejó regalado No vale la pena que esté acá Nos quedamos, nos vamos a medio Con los pibes Acá Espero farmear el tanque este Déjamelo Gracias, gracias, hermoso Divino, grosso El real debería apoyar top No tengo nada, bro Qué molesto este mundo de mierda Ay, cabello Cabello rica Adiós Puta madre, boludo Bueno, me tiraron Ignite y Ulti Bueno, totalmente útil Porque el Pyke no lo va a poder tirar después Nada, sacamos más armadura Total Los que pegan acá son la Saja La Poppy y el Pyke Nada más Va Poppy, pop Poppy, pop Poppy Este, bueno Ya la Saja no puede hacer mucho ahora Bueno, sí pega Recordemos que pega la Saja Mientras más plumas, más daño te hace Así, nada No hay que confiarse Debería Si me da para comprar un Sol No quiero esperar tanto Vamos, sí, nomás Sí, sí Puedo esperar Ahí está Ahí nomás Nos vamos de onda Deberíamos asegurarle ese Dragon Que el de agua como que Me... Al principio sí, eh Guarda Si te va muy mal Y hacen dos Dragones de agua La puedes aguantar tranquilamente La línea Sin recibir mucho daño Tenés como una mini poción Todo el tiempo Pero bueno Si se los dejamos ya que... Me hubiera gustado tener más Los Dragones de Viento, ¿no? Podés moverte con mucha más libertad Y aparte tenés Un porcentaje más De velocidad de movimiento Sin pelear Y otro Un poquito menos Cuando peleás Está bueno eso Bueno, en Bot Tiró el Talon No sé si habíamos tirado Habíamos tirado Bot No Te va en Talon Efectivamente Lo estás viendo Que clavaron un hermoso visual Un guarda ahí Así que hay alguien ahí Y van a ir por Bot Oh, shit Vamos, vamos Que lo pido Hay un TP salvaje Acá Se ha despeñado Se echamos ahí Acá Que mierda Que mierda Andate Ahí No 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 Me voy a cagar a Palo Popi Ahí está Stunado Papu Lo matás Bien Bien Extermino Mirá Qué buena onda Qué buena onda Tienen el heraldo Ah, tenés el heraldo Qué lástima Qué lástima el heraldo Qué lástima Hubiéramos tirado todo Hay dos targones Hay dos demoliciones acá Por favor De uno No, no podemos tirar No No podemos No podemos Arriesgado No, tiene la L Acordé Tiene la L Vámonos a la mierda Vámonos 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 No podemos Si hubiera tenido el heraldo Hubiéramos tirado el inhibidor Bueno No sé Uff Mirá ese Nunu Con toda la leche Se salva Así se salva Ahí está Gracias Y quisiera romper este War también Si no tuviera el pack Ahí está Listo Perfecto Vamos V con tu ante Porque me parece Que van a querer Hacer el dragon Digo, el baron Así nada Vamos a sacar Solari Creo que voy a sacar Seke Total La competencia De Seke Nada Nos vamos con un poquito Menos de mana Espero aguantar Qué pasa ahí No, no No, no Uff Oh, lo mató What the fuck Lo mató Ahí va moción Ahí va la ranchada Ahí va la ranchada Aguanta la mono Quedate sin hacer nada Puta La otra vez Muerta el heraldo Que mierda Bueno, pero tienen dos menos Así que nada Vamos a tragar poción Ahí está Tiramos una torre Dos inhibidores Ahí está Vamos, seguimos con inhibidores ¿Qué vas a hacer con esa mierda? Fuera de acá, popa No, no, no ¿Dónde vas con eso? Viene acá la Sasha viva Bien, ahí Viene la Sasha Bien Nada, qué asesión Nada, no se ha tan manijado Nada, no se ha manijado No tenemos daño Decimos que le rea los pokés de lejos Y los haya de gastante Ahí si no podemos tirar Tampoco tengo ulti Tampoco mucho mana Hay un visual acá gratis Voy a dejarlo Desperdicié Medio revelador Pude haber revelado Otras cosas ¿Hay una frutimiel? Sí Ahí está Nada, quiero esa frutimiel Para quedarme un poco más en línea Si total Por comprar un manto del orto No me sirve nada Volver a base Vamos con el equipo ¿Qué está haciendo el talon? Manjeada seguro No Me entregó el culo totalmente Me parece que era el varón gratis por ello No vayas tampoco No vayas tampoco Porque no vale la pena Bueno, me parece por midnight Vas a morir, Cassio Lo sabés muy bien Vos lo sabés Pegame, pegame Pegame, pegame, pegame Bueno, no, ya no No quiero que me pegue más No quiero que me pegue más Por eso Miren Bueno, se murió Bueno, se murió Me hice el He-Man ahí Y recibí pinjas Me hice el He-Man Y bueno Es lo que pasó No, no vayas Casi No, no vale la pena No, no vas a hacer nada Con esa vida ¿Podés llegar a deletear? Sí, es verdad Pero no No vale la pena Totalmente Tenemos que asegurar Las pociones creo que me las voy a vender Me parece Se vende por 60 No, igual tampoco me alcanza Una partida bastante GD Mientras sigamosle haciendo foco a la Sasha Ya está Totalmente Nuestra misión va a estar descumplida Mantente a la vanguardia Debería sacarme un cronómetro Por las dudas Que del Pyke me quiera ultear O me veo en una situación Bastante regalada Y hacer tiempo Que se yo Dos segundos Es bastante tiempo Para que mi equipo venga ¿No? Decían poder llegar En cualquier momento Este dragón Sí me gustaría tenerlo Pero te van todos Talon No, no Van a hacer el Baron Van a querer hacer el Baron El Talon muerto Van a Baron seguro Hola Pyke ¿A dónde vas Pyke? Nada, lo único que quiero es mantener Guardiado el Baron Nada más Que hagan lo que quieran después No, no ¿Qué están haciendo, che? ¿En serio quieren iniciar? Muy mala, veo Oh, che ¿Qué pasó ahí? Me había tirado Bueno, el Israel Le está pegando gratis Casio, bien Voy el shoteando ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, bro? Viene Talon Tengo el culo por una causa Va a morir, Nunu Ya está La ganamos acá Ah, es verdad La cosa no tiró nunca al Heraldo Puedo tanquearla tranquilamente Terminamos Sí, efectivamente La terminamos acá Debo Targonear Así lo curamos Ahí está Targonea a Trix Ah, la tanqueo yo No pasa nada Tengo bastante resistencia Salen todos igual, eh No deberíamos chasear bastante No, yo debería ir Está, está, ya está Pero le vamos a resetear Y nada Que mola el Sion Rompiendo la torre Lo malo Ahí está Le está pegando la torre Reset Reset Baron Si viene el reset Baron, eh Van a aprovechar Mmm Mmm Bien Esto la veo mal Ay, es real Estoy a tener que hacer gol Cosa de esto Corre, guacho Corre, amigo Corre hacia mí Cuidado acá No, van a hacer No, no quiero morir No quiero morir No, Baron para ello Lamentablemente No tengo ulti Bien, chao Eso es lo que me ha importado Bien, chao Chao, nos vemos Cuidate Andale, saluda a tu puta madre Vamos, Lerreal Vamos, viejo querido Vamos Vamos, vamos, vamos Por eso te feedie, carajo Baron free, ¿no? Quiero volver Terminamos acá, ¿no? ¿Estás seguro lo que quería hacer? No, no te da No da los huevos No, no, no No, no No da los huevos No da No tengo vida tampoco Curate ahí Lo que más juega No quiero gastar ninguna habilidad Vi un TP ahí Medio negro Basta, popa, basta Cásame poco a mí Que no se sirve de nada Bueno, mejor que no hagamos el Baron No me aseguro Tengo muy poca vida Ya está Hicimos una pelea La ganamos ahí No sé cómo Yo debía haber vuelto No sé qué carajo Sacarme, la verdad No quiero perder mucho tiempo Así que nada Un cronómetro Y las pociones ¿Dónde carajo Estas cronómetros Cuando más te necesito? Y esto Ya está Nos vamos nomás Ahí nomás Ahí está Nos vamos Ahí nomás Que no lo hagan Eso es lo que no quiero Tuvimos que resetear todo Uy, creo que lo hace No, lo hicieron Ay, la concha de tu madre No, no, no 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 No, no, no No, no, no Concha de tu madre No dejemos que backen No dejemos que backen Tienen que morir estos oretes El único que lo tiene es el Pyke Nada más Pocione, pocione Atragar con mi puta Terminamos ahí por bot ¿Qué va a querer hacer con mi RR? Está ahí ¿Qué hace el Nuno? Tiramos Toro y nos vamos No, vámonos Vámonos No vale la pena Vale, RR la ult Reset 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 Bien Es real No te estás confiando mucho Acá hay un Blue salvaje No tiene ulti el Pyke Tenemos una ventaja Que el Pyke no tiene ulti Bien ahí Revelando por mapa Me cagaron toda la iniciación De verdad Venga acá ¿Vos te quedas acá? Hay alguien acá Ayuda Vamos a poner un momentito la Q No No No, que puto Boludo No, no Andate Andate porque la perdemos No Cuatro Cuatro Tan rápido Tan sucede Tiene Boludo La cosa del Pyke Bueno, nada Es matar al Acasio Es verdad Yo quedo afuera Totalmente No puedo usar nada Me voy a tener que sacar M-R a cagar ahora Me voy a tener que sacar Para tanquear un poco más Nada, es real No sé qué haces ahí No quiero que te maten tampoco Que agarro Nada Que bien que te la hice Oh, mirá No puedo usar la cosa Para deshapar, ¿no? Bien Ya está ahí Buenísima, Pai Vamos a ganarla Vamos a ganarla A todos mismos Win Tengo R Vamos 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 que la ganamos Ganamos Ahora sí Ganamos Están todos muertos Puta No me puedo mover Boludo Tiramos dos inhibidores gratis El real tiene que resetear ¿No? Creo que tiene Red Ah, sí No Vamos Vamos nomás Todo por ese inhibidor Tiro de la noche ¿Se puede comprar? Dale Vija Lo puedes comprar después Bueno, si viene rápido Hodge Ah, ya está creo Muy lento Falta el talon igual No 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 lo hagas Tenemos que tirar el inhibidor Nada más Gracias Gracias Gracias, me salvaste Popi Gracias Te adoro Me salvaste Me salvó Qué buena banda la popa Me dio la AC Bueno, puta madre Nada, el real tapull vida Ya está Ganamos Totalmente Nada, nada Hace de madre ¿Dónde vas hijo de puta? No, te lo haces Oreche, boludo No Acá Acá No chacé No chacé Tanto Tanto Lo mío La poncha De tu madre Va Vamos a ver Listo El pack no le voy a gastar La ulti Así que nada Aseguremos esta partida Buf Lo que le sacó No tiene nombre Boludo Tengo ulti Así que nada Ganamos Al fin Esta partida La veía más para ello Igual Este era el ulti Ahí para tirar Bueno, la verdad Tiró buenas ultis Tiró muy buenas ultis La verdad Muy bien Inicie muy bien Tanqueé lo que pude Y bueno Algunos que otros errores Pero nada Le hicieron bien Y esto que llegó tarde También Uff Que partida Complicada ¿Qué pasó ahora? Se huyó esto Partida sin curso Uff Bueno, no sé A quien dale Te jugaron Todos muy bien No sé Se le voy a dar acción Por tanquear Lo que no Lo que no quiso Ah, yo pensé Que había subido Uh, vamos Pensé que había entrado En promo Pero entré Entré a promo Master Uff Uff Qué emoción Qué emoción Dios mío Qué emoción Uff Esto ahí sigue Todo Voy a tener que Ponerme en modo Faker Y salir ahí Adelante Así que nada Bueno Uff Qué emoción ¿Vamos a tocar Master Por primera vez? No sé, no sé Lo vamos a tener que ver En el siguiente video Así que nos vemos ¿Vamos a tener que ver